Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora Tu juventud de rosa Yo sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo sigo enamorado De ti Mi linda esposa A ti mujer Linda y hermosa ¿Quién la encontrará? Si tu valor sobrepasa El de las piedras preciosas Es por eso que hoy A ti te canto A ti mi linda esposa Yo sigo enamorado Yo sigo enamorado De ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás Ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo sigo enamorado De ti Mi linda esposa Yo sigo enamorado De ti Mi linda esposa Yo sigo enamorado De ti Mi linda esposa Así es